¿Servir es igual a Ciel? ¿Hola? Hola ¿Cómo estás? Muy bien Me alegra Mira que estaba viendo un video y no entiendo ¿Cuál es la diferencia entre Servir y Ciel? ¿Dejará de funcionar Ciel? No, no Espera, te explico Ciel es un servicio para las personas sordas Y estas deben llevar sus dispositivos móviles cuando deseen usarlo Además, son las personas sordas quienes se registran y tienen clave y contraseña En cambio, las entidades tienen la obligación de atender a sus usuarios sordos Según lo establece la ley 1618 en su artículo 14 Que nos dice que las entidades deberán hacer los ajustes razonables para garantizar el acceso De las personas con discapacidad Por ejemplo, construyendo rampas para usuarios en silla de ruedas Señalética en braille para personas ciegas Intérpretes o información en lengua de señas colombiana para personas sordas En eso consiste dichos ajustes Es por eso que algunas entidades han establecido un convenio con Finascol Para garantizar la atención a sus clientes sordos por medio de Servir Ah, entonces, ¿debo registrarme y que me asignen una contraseña en Servir? Bueno, las personas sordas no necesitan registrarse en Servir Esta plataforma fue creada especialmente para las entidades Son ellas las encargadas de registrarse para poder acceder al servicio Y dar una atención oportuna a sus clientes sordos cuando lo requieran Oye, ¿puedo realizar llamadas por medio de Servir? Servir no cuenta con el servicio de llamadas Esta herramienta la utilizan las entidades en sus puntos de atención Y cuando reciben a usuarios sordos, ingresan a Servir Y contactan a un intérprete Facilitando así una comunicación efectiva y de calidad Es decir que... ¿Al utilizarlo tiene el mismo tiempo límite de 30 minutos? Servir podrá ser utilizado por una hora ¿Y tengo que llevar mi celular o tablet? Los usuarios no necesitan llevar ningún tipo de dispositivo Las entidades ya cuentan con la tecnología adecuada para utilizar Servir Es decir, que cuando el usuario llegue Podrá ser atendido sin ningún problema Ah, ya entiendo la diferencia entre Servir y Ciel ¡Muchas gracias! De nada, entonces, ¿vamos a comer? Sí, claro Bueno, vamos ¡Muchas gracias!